No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. Me pasa la vida criticándome, porque siempre doy mi amor, y aunque sin tan malas personas, yo siempre daré mi corazón. No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No me importa lo que digas de mi, con lo que Dios me dio yo soy feliz. No quiero nada, solo quiero amor, tan solo quiéreme, por favor. No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No me critique, tampoco me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No mehö, tu piolo, лай, ten sewú, mi amor. No me doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. No me doy chucho, tan le doy chucho, tan solo quiéreme, quiéreme mucho. Ay, ¿cómo te gusta hablar de mí? Ay, llevo el tiempo hablando, yo no te conozco Tú sí me conoces a mí, li, 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 li Pobrecita de ti, sácame el pelo Ay, pero qué pena me da, si tú sabes que conmigo A ti la cuenta no te da Pero mi sonido, ¿cómo te gusta darme mucho? No nos metemos con nadie, lo que tenemos pa' todo es mucho Ay, li, li, ¿cómo te gusta hablar de mí? Y si se trata de cantar, siéntate ahí Y espera que yo cante, cante, cante No hay competencia Ay, li, ¿cómo te gusta hablar de mí? Sigue hablando y comentando, si yo soy la que tiene el mando Ay, li, ¿cómo te gusta hablar de mí? Yo dejo que hable la gente, que murmuren, que critiquen Si al final, ¿cómo te gusta hablar de mí? No hay competencia Si lo que hablan de ti es mucho ¡Arriba, Cuba! ¡Vamos! ¿Cómo te gusta hablar de mí? Anda con cuidado, mira pa' todos lados Si lo que hablan de ti es mucho Oye, ¿cómo te gusta hablar de mí? Llegó tu bamboleo Si no te gusta hablar de mí Tú ya sabes si no caes Yo soy bamboleo Si no te gusta hablar de mí Pa' qué me criticas si no hay competencia Porque el semejanza es pura coincidencia Si lo que hablan de ti es mucho Recuerda que la flexura de la lengua la pagan los dientes